bienvenidos de vuelta a su canal soltech esta oportunidad vamos a enseñarles a convertir un documento de word en un documento con formato pdf es muy sencillo solamente hay que tener la versión de word 2010 en adelante o sea realizarse en 2010 2013 o 2016 lo primero que hacemos es abrir el documento que queremos convertir nos dirigimos archivo nos dirigimos a la opción guardar como lo primero que hacemos es en la opción tipo buscar la palabra pdf luego seleccionamos el lugar a donde queremos guardarlo en mi caso seleccionar el escritorio y vamos a dar clic en guardar esperamos un momento que se convierta el archivo vemos que automáticamente nuestro vector de pdf nos muestra el archivo convertido vamos a verificar en el escritorio y vemos que efectivamente el archivo de word que teníamos se ha convertido en pdf